A ti que eres padre, te interesa este mensaje. En Centros de Integración Juvenil, llevamos 30 años atendiendo a usuarios de drogas y familiares. Sabemos que 9 de cada 10 pacientes iniciaron el consumo entre los 10 y 18 años de edad. Esto puede prevenirse. Te ofrecemos el libro, ¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas? Para vivir sin drogas, Centros de Integración Juvenil. ¡Gracias!